La juventud, del latín juventus, es la edad que precede a la infancia y antecede a la edad adulta. La juventud engloba a la adolescencia y la adultez temprana. Puede incluir a la preadolescencia o pubertad y en ocasiones a la adultez media. Aunque no hay una definición internacional universalmente aceptada del grupo de edad que comprende el concepto de juventud, la Organización de las Naciones Unidas, sin perjuicio de cualquier otra definición hecha por los estados miembros, define a los jóvenes como aquellas personas de entre 15 y 24 años. En cuanto a la Organización Mundial de la Salud, define a los jóvenes como aquellas personas de entre 10 y 24 años, reconociendo que puede haber discrepancias entre la edad cronológica, biológica y las etapas psicosociales del desarrollo. Y también grandes variaciones debidas a factores personales y ambientales. Cabe mencionar que la definición y los matices del término juventud varían de un país a otro, según los factores socioculturales, institucionales, económicos y políticos. Según la UNICEF, la juventud constituye un periodo lleno de oportunidades y cambios en el que van desplegando sus capacidades y facultades para aprender, experimentar, estimular su pensamiento crítico, expresar su libertad y formar parte de procesos sociales y políticos. Debido a ello, se considera una prioridad general que en todas las sociedades se garanticen completo y óptimo desarrollo de las facultades mencionadas. Recientemente se estimó que existen alrededor de 1.200 millones de personas entre los 15 y 24 años de edad en el mundo, representando el 16% de la población mundial. En general, la juventud en esta etapa se encuentra más tranquila con lo que son y con lo que habían sentido en su adolescencia. Es la mejor época para aprender, pues la capacidad de pensar ha conseguido frenar la fantasía tan importante en etapas anteriores y por eso ahora son más realistas y analizan mejor cada una de las cosas que enfrentan. Veamos ahora las características de la juventud. Identidad sexual Una vez alcanzada la juventud, la identidad sexual comienza a tomar mayor fuerza en la percepción de la persona. Se comienza a saber con mayor claridad qué se quiere y qué inclinación es la que más le hace sentir conforme consigo mismo, llegando a algunos a sentir disforia por su propio género. Consolidación de la personalidad Al igual que la sexualidad, los jóvenes logran consolidar su personalidad quedándose con aquellos aspectos que mejor le representen. Si bien es cierto que el ser humano es de naturaleza cambiante, en la juventud se logra eliminar la mayoría de dudas y variaciones, dando una sola dirección al carácter que se mostrará ante los demás. Etapas emocionales En la adolescencia, las hormonas juegan un papel importante en las emociones de las personas. Sin embargo, llegando a la juventud, las emociones se tornan un asunto mucho más serio, ya que suelen ser señaladores directos de traumas no superados, falta de control e inteligencia emocional o problemas estancados que conducen a estados depresivos. Vida familiar Los jóvenes son los que, según algunos médicos y científicos, señalan como los más preparados orgánicamente para producir vida en las mejores condiciones. Tanto el cuerpo de la mujer como el del hombre se encuentran en su tope máximo de fertilidad. Revoluciones Los jóvenes son los que, en línea general, suelen formar las revoluciones contra los sistemas que vayan en contra de sus creencias u opiniones, dejando en claro la posición que tienen acerca de algún tipo de normativa o mandato por parte de un órgano judicial o el mismo gobierno. Por esta misma razón, muchas veces son manipulados por personas o movimientos que los utilizan para la obtención de logros particulares, convirtiéndose en ocasiones en carne de cañón en protestas y movilizaciones de diversa índole. Cambios sociales Es en la juventud donde se forman los más fuertes y duraderos lazos de amistad, dejando a un lado las amistades de la infancia o de la adolescencia, o por el contrario, fortaleciendo la unión. También se define un grupo social al cual pertenecer y posiblemente en el que se va a pasar la mayor parte de su vida. El joven es capaz de orientar su vida y de ir llegando a la progresiva e integración de todos los aspectos de su personalidad. Veamos algunos rasgos de su desarrollo. El desarrollo orgánico El joven modifica formas y funciones del cuerpo, el cual se va transformando paulatinamente en adulto. Ya se reconoce como alguien físicamente diferente a como era en sus etapas anteriores, aceptando su nueva corporalidad y buscando mantenerla de la mejor manera a través de los buenos hábitos de vida. El desarrollo social El joven busca la independización del hogar y el vincularse con nuevas relaciones afectivas y sociales. Aprende a actuar con mayor responsabilidad y hace un uso más consciente de su libre albegrío para responder por cada uno de sus actos, siendo consciente de lo que dice y hace. Desarrollo afectivo y sexual Mirando hacia atrás, un joven se ríe de sus fracasos sentimentales porque empieza a descubrir lo que realmente es el amor. Determina con mayor claridad a qué personas debe prodigarles mayor afecto, comprensión y respeto dentro del círculo de sus relaciones. Desarrollo espiritual En el joven se verifican profundas transformaciones en el pensamiento espiritual o religioso. Así, el joven fundamenta críticamente la religión con mayor base motivacional, pero también puede acentuar su crítica sobre determinadas formas institucionales que se oponen al ideal de creyente obediente. Es un ser más autónomo y define mejor su escala de valores. Desarrollo cognoscitivo El joven es más reflexivo y analítico. Es la mejor época para el aprendizaje intelectual porque el pensamiento ha logrado frenar cada vez más los excesos de la fantasía y es capaz de dirigirse más objetivamente a la realidad. Tiene ideas e iniciativas propias, pero no deja de ser un idealista. Sus ideales comienzan a clarificarse. Desarrollo moral Los valores empiezan a tener jerarquía en la que predomina la justicia y es capaz de distinguir lo prioritario y lo urgente. Rechaza la imposición, no con agresividad, sino con una sana rebeldía. Asume una conciencia propia de sus actos y les da el valor moral que les corresponde. Desarrollo vocacional Es el momento en el que el joven se orienta hacia una determinada profesión, hacia el mundo del trabajo. Todo se concretiza en el proyecto de vida. Ese proyecto es el conjunto de valores en el que el joven crece, le da una orientación a la propia vida y lo orienta dinámicamente hacia su futuro. Ahora veamos algunos de los problemas que afronta la juventud hoy en día. Los jóvenes tienen problemas específicos que suelen analizar las políticas de organizaciones internacionales, tales como la UNESCO, la OMS, la ONU y la UNICEF. Problemas en lo relativo a la salud, como los problemas físicos de toda índole, incluidas las discapacidades, la salud mental y la salud reproductiva, la salud sexual, trastornos psíquicos o la adicción a las drogas. En el plano laboral, tienen serias dificultades para su inserción a la vida laboral, en especial con su primer empleo. El empleo informal es una de sus más grandes opciones y el desempleo cobija a muchos debido a la discriminación por la falta de experiencia o formación. 73 millones de jóvenes no tienen trabajo. En el plano social, pueden surgir las malas influencias que los pueden conducir al pandillismo, al consumo de sustancias prohibidas y adictivas y a insertarse en la vida de la criminalidad. En el aspecto formativo, más de 200 millones de jóvenes no asisten a recibir educación y otros desertan por las difíciles condiciones de vida y les toca sí o sí abandonar su proceso educativo. Algunos hallan una acción de vida en el arte, la cultura o el deporte, donde muy pocos destacan y mejoran de esta forma su calidad de vida. En cuanto a las mujeres jóvenes, deben enfrentar en muchas ocasiones los estereotipos de género, la discriminación en algunos trabajos y el hostigamiento masculino. En lo referente al embarazo, es una gran posibilidad a la que se enfrentan. Las mujeres menores de 20 años de edad corren riesgo de concebir un hijo con síndrome de Down, TDAH o con otros efectos congénitos. Según la Organización Mundial de la Salud, la edad más segura para concebir se sitúa entre los 20 y 24 años. A partir de los 27 años, la fertilidad femenina comienza a descender paulatinamente.